El juicio histórico sobre octubre de 68 existe y es implacable. Por encima de ello y por ello, en la Comisión de Gobernación, todas las fuerzas políticas ahí representadas, votamos unánimemente este dictamen. El alineamiento de las fuerzas de ese entonces ha tenido tal grado de movilidad que no puede decirse que los mismos de ayer sean los mismos de ahora. No debe ser ahora un tema de confrontación, sino de registro de un hecho histórico. A la luz de la historia y de nuestro transcurso democrático, merecido homenaje a los caídos. Sí, pero sobre todo a la memoria de lo que no puede volvernos a suceder. Gracias. 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 Gracias.